¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos a otra estupidez de video, ya no sé qué jugar, algo que no tenga copyright, obviamente, serían los temas de Friday Night Funkin, que sería lo único que me queda, no sé qué es jugar. Al speed of light, al speed of light muy bueno, muy bueno, muy bueno. Lo único malo es que... Eso. Bueno, no soy tan bueno. Y me perdí la nota por el Star Power. Bueno, y ahí me perdí una. Bueno, pero no es lo de menos. Tengo la mitad del Star Power, eso es bueno. Puta madre. Bueno, pero que no pierda el Star Power, para mí es peor. Buen solo. Bien. Ay, nunca supe cómo pasar. Qué mal. Nunca supe cómo pasar esa parte. Gran solo. Bien. Se lo meto porque eran más pocas, no más. Bien. Lo hicimos. Retiro lo dicho. Llegamos a Aftermath. Llegamos a Aftermath. Poremi. Llegamos a Aftermath. Chau. No. Gracias por ver el video. Bien. Supongo que está bien. Supongo. Supongo. Supongo demasiado. 86%. Bueno, he hecho mejores. He hecho mucho mejores. He hecho mejores.